Es un factor fundamental incluir lo que tenemos. El ser humano es increíble porque ha evolucionado a través de la creatividad, a través de la curiosidad y a través de los inventos. Y la tecnología es un invento. Alguien en algún momento se le plasmó una idea en la mente y dijo, wow, acá vamos a generar algo, un producto, una tecnología, un chat que me ayude a preguntar algo y que me dé la respuesta de manera ordenada. Y yo creo que la tecnología necesita ser inherente de cierta manera a la educación actual. Porque si no la tenemos, los jóvenes, los niños, la van a buscar de otra manera y no la van a buscar orientada. Entonces es importante que los primeros años de vida, en la adolescencia, en la niñez, exista una orientación. ¿Y qué es mejor hacerlo del sistema educacional? ¿Qué es mejor? Bueno, yo creo que el TikTok todos aprendemos de ello, ¿no? Yo me he encontrado con cosas fantásticas y otras no tanto. Reels, mejor dicho. Y yo creo que es algo esencial, es algo fundamental poder incluir en esta nivelación que existe. Pero acá hay un detalle, que es lo que he conversado con la mesa de jóvenes de futuro, que también soy parte. Es que nos encargamos muchas veces, miramos mucho la tecnología, pero nos damos cuenta que a nivel territorial hay una alfabetización tremenda digital en los territorios. O sea, claramente puede ser un implemento súper potente, pero para el centralismo. Para las personas que tienen acceso a computadores, para personas que tienen acceso a internet. Pero si nos vamos a lugares lejanos, a Santiago, o más desigualdades, siendo que Chile es uno de los países más desiguales del mundo. Es importante nombrarlo porque, claro, no es lo mismo crecimiento que desarrollo. Chile puede tener mucho crecimiento a nivel económico, entrada, pero si no hay desarrollo en aspecto tecnológico a nivel de regiones, en vez de ayudar va a seguir segmentando. Entonces tenemos que tener cuidado dónde vamos a ir apuntando nuestro ejercicio de decir, bueno, incluimos la tecnología en la educación para nivelar, para mejorar nuestra comunidad. Sí, pero hagámoslo para todos. Encarguémonos, si algunos ya tienen computadores, ya le enseñamos a ocupar los computadores, pero hay gente que no tiene computadores, no tiene wifi en zonas lejanas, en Chiloé, en Niño, en otras áreas del sur. Entonces creo que apunta muy bien tu pregunta, pero tenemos que ver también estos sesgos que a veces no los miramos cuando queremos avanzar en la tecnología. Estaba leyendo la encuesta nacional de juventud y la juventud actualmente es uno de la población más baja, o sea que dentro de los rangos etarios somos los que menos somos. Y yo creo que no se trata de cantidad, sino de calidad. Yo el mensaje que daría para empoderar a los jóvenes, para motivarlos, que participen en la ciencia, que participen en una construcción saludable, porque no hay comunidad perfecta. No hay relación perfecta, ni comunidades perfectas, ni legislación perfecta, pero hay cosas saludables. Hay aspectos saludables. Y yo creo que partir desde los legisladores, comenzando a mirarse a sí mismo, como comunidad, a decir, bueno, ¿qué nos falta? ¿Qué no nos falta? Tenemos nosotros competencias emocionales, sabemos regularizar nuestras emociones, sabemos ponerle atención, sabemos ponerle nombre a lo que sentimos, porque esa narrativa que se forma dentro del Senado gestiona también una narrativa colectiva. Y yo creo que es súper importante poder transmitirle a esto a los parlamentarios, que sí, es súper importante la gestión de papers, es muy fundamental para el crecimiento, para el desarrollo también, pero poder ver qué se está narrando dentro del Parlamento, en términos de salud mental, en términos de inteligencia artificial, en términos de cambio climático, medio ambiente, que es súper importante, porque pasamos ya no a una era de calentamiento global, sino de ebullición. Entonces, la narrativa que se forma dentro del Senado, de los diputados, del Poder Legislativo, los parlamentarios, va a ser clave para los próximos 100, 50, 30 años. Y aunque no creamos, de ahí parte mucho eso. Y yo creo que es un mensaje que se lo quiero transmitir, que sí, es importante que se incluyan jóvenes, pero también con valor y principio relacionado a mirar lo que pasa también en el territorio, lo que está pasando en la actualidad, y algo tan importante como las transformaciones sociales.